¿Qué nos ha salido? Los cumplidos A mí esto me encanta A mí esto me encanta Tú si quieres ahora comenta la tarjeta ¿Yo qué voy a comentar? Hay muchos padres y madres que cuando yo les hablo de la relación entre el elogio, el cumplido y la autoestima La mayor duda que tienen es, pero a ver si lo voy a engrandecer A ver si va a perder la humildad Entonces lo que tenemos que comentar es primero cómo se hacen los cumplidos de manera correcta Porque aquí no vale decir a tu hijo, es que eres un crack Yo creo que tienen que estar más relacionados con los valores Reconocer a los niños, bueno pues, aquellos valores que le llevan a tener éxito en su vida No es la nota, sino el que uno se organice bien, el que no utilice el móvil Y tenemos que saber que todo aquello que nosotros reforzamos De alguna manera permite conocer al niño, bueno pues, que está bien y que está mal Le permite también pertenecer a la tribu Saber, bueno pues, qué tipo de conductas son importantes para relacionarse de forma correcta Porque si nosotros no elogiamos y no reconocemos y lo hacemos cumplidos Los niños también están un poco perdidos Y esto creo que pasa con los niños, con la pareja y con los amigos Bueno, vamos con la tarjeta Sí, pues es precisamente justo lo que has explicado tú Entonces, lo que nos dice la tarjeta es que efectivamente tenemos que pensar primero Para qué damos un cumplido, para qué son los elogios, para qué son los agradecimientos Pues precisamente tenemos que fijarnos en qué es lo que queremos conseguir Y muchas veces, esto que dices tú de un elogio vacío Que sería cuando viene el niño con el dibujo y te dice, tú le dices Ay, qué bien, qué bonito, qué bonito Eso para mí sería una alabanza vacía Aporta mucho más que al niño le digamos Uy, veo que has elegido el rojo y el azul Cuéntame más sobre ese dibujo Entonces, eso para mí es un agradecimiento Es algo que al niño le hace darse cuenta de que es capaz De que tiene valor por sí mismo Y no porque yo se lo esté dando Como persona adulta que le tengo que apreciar lo que hace Claro, es que yo creo que si tú coges el dibujo Y dices, ay, qué bien, que la casa va acompañada de árboles Me encanta este tipo de color verde ¿Por qué lo has elegido? Le estamos dando información al niño de sus capacidades y de su talento Y eso está relacionado íntimamente con el valor que tenemos nosotros Con nuestros talentos Y nos permite saber en qué somos buenos Y cuando la gente sabe en qué es bueno Pero por el propio autoconocimiento de qué es bueno Pues qué va a hacer repetirlo Y nos va a fomentar nuestra seguridad y nuestra confianza Y construir su autoestima Y construir la autoestima Es algo que tenemos que es importante Entonces, precisamente lo que has dicho tú Que enfocarnos en los logros y en ayudar a los demás Muchas veces a mí los papás me dicen en los talleres Entonces, si no le tengo que decir muy bien O qué bonito O no le tengo que aplaudir ¿Qué hago? Porque me enseña el dibujo y hago Y le digo, bueno, pues no pasa nada Porque digas, muy bien, qué bonito Y después puedes añadir lo que hemos dicho Veo que has hecho el dibujo tú solo Cómo te has sentido Y eso le hace al niño darse cuenta Yo creo que aquí hay un punto muy importante Para padres y madres Y es que solemos actuar Con nuestros hijos Y en nuestra vida En función de nuestros hábitos Entonces, si tu hábito ha sido toda la vida Decir qué bien, qué bonito Es lo que nos va a salir de forma espontánea Y no está mal que se diga Pero sí sabemos que si luego nos paramos Y pensamos cuál es el plan B El plan B es que podría añadir esto Podemos ir luego al cuarto A la habitación de nuestros hijos Y añadir esa otra parte del elogio Que no hemos dicho O sea, no está mal lo que decimos Y no nos tenemos que sentir mal Porque hay gente que dirá Ya le ha vuelto a fastidiar Ya ha dicho otra vez que qué bien No O sea, lo de qué bien está bien Pero luego piensa Bueno, ¿y qué más podría haber dicho? ¿Qué podría haber sido más concreto? ¿Qué está relacionado con sus talentos? Y voy y lo añado Y no hay ningún problema Que la gente no se vaya a sentir culpable Porque los hábitos nos ayudan Bueno, pues a ahorrar energía Pero muchas veces impiden Que hagamos cambios sobre la marcha Que no nos van a salir Así que yo creo que Algo muy importante en la disciplina positiva Y en educar desde el respeto Es tener paciencia Con ellos Pero también con nosotros Y permitirnos equivocarnos Exacto Y cometer el error Y decir, bueno, se me ha vuelto a escapar Y muy bien Y no pasa nada Muy bien Porque está muy bien Me ha gustado Pero como me acuerdo ahora Que puedo añadirle valor Pues aprovecho y lo hago Exacto Y como yo creo que este vídeo Debe haber gustado muchísimo Nos vemos en unos segundos En un segundo vídeo Para comentar otra tarjeta Al azar Que aquí no hay nada preparado ¡Hasta que lo hago! Chicos Gracias por ver el video.